Tú sales caminando, resulta que hay por ahí una cartera o un monedero que están tirados. ¿Es tuya? Si a ti te gana la ambición, van a terminar quitándote lo que tú retiraste del cartera. Ten mucho cuidado si vas a ir al cajero automático porque los delincuentes ahora están utilizando el engaño de la cartera para robarte el dinero. No es algo nuevo, es un viejo truco, pero ellos ya lo actualizaron. Yo soy Juan Rivas, reportero de UNO TV y te voy a contar cómo lo hacen. Trae dinero, ¿eh? Miren, estos tipos regularmente se colocan muy cerca de los cajeros automáticos. Y cuando tú sales caminando, resulta que hay por ahí una cartera o un monedero que están tirados. El tipo se va a agachar, va a levantar la cartera, te la va a enseñar, te va a decir, mira, trae dinero, ¿quién sabe de quién será? Aunque tú le digas, no, ¿cómo crees? Vamos a devolverla o algo, ellos van a buscar la forma de envolverte. Y lo más importante, si a ti te gana la ambición, va a terminar diciéndote, mira, vente, vamos acá a la vuelta para repartirnos la lana. Ya estando en otro sitio, este cuate te va a empezar a marear, te va a empezar a aventar todo un rollo, pero sobre todo te va a condicionar. Te va a decir, vamos a juntar lo que traigo yo con lo que tú traes para que nos podamos dividir mitad y mitad. Y si empiezas tú medio a desconfiar, puede que llegue otro sujeto y te empiezan a amedrentar. Pero el caso es que van a terminar quitándote lo que tú retiraste del cajero. Te vas de ahí y cuando revisas la cartera resulta que no traía dinero o traía billetes falsos o simples pedazos de papel recortados. Primera recomendación, por favor no caigan en el juego de tomar la cartera. Si se les presenta algo así, ustedes sigan su camino. Segundo, la Conducef recomienda, cuando vayan a los cajeros automáticos, no dialoguen con ningún desconocido, ni mucho menos vayan a un lugar más alejado. Y tercero, si se presenta algún tipo de incidente, por favor de volada hay que llamar al 911. Si sabes de algún caso así, cuéntanos, déjanos un comentario, pero sobre todo, por favor, ponte al tiro. Van a terminar quitándote lo que tú retiraste del cajero.